Permiso, señores. Vamos a comunicarnos con Silvia Prado, integrante de la cooperativa Fátima de la Isla Maciel, la cooperativa textil, que fue allanada este jueves y queríamos ver qué es lo que pasó, Silvia, y cuál es la situación. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente, Silvia. Bueno, buen día para todos, buen domingo para todos. Sí, si querés cuento un poquito nuestra historia, cómo arrancamos y cómo llegamos a este momento. Nosotros arrancamos en 2009, se armó la cooperativa, la armaron un grupo de psicólogos sociales, mofateanos, que Mofat siempre dice con lo que hay y cómo se puede, hagamos patria. Bueno, así se inició esta cooperativa, siempre muy ligada a la iglesia. La cooperativa nació en el convento de la parroquia de Fátima, donde estaba el padre Paco en ese momento, Paco Olveira. Sí, sí. Bueno, y por una idea del INTI en relación con el Ministerio de Desarrollo Social, se armó el Programa Nacional de Guardapolvos, que tenía la idea o la misión inicial de incluir gente al entramado laboral que estaba por fuera de todo eso y que por ahí no tenía otra oportunidad de desarrollarse, capacitarla en lo textil, bueno, y armar esas cooperativas. Fue durante la gestión de Alicia Kirchner todo esto. Bueno, así empezamos a laburar, fue un esfuerzo tremendo, capacitar a los compañeros. Toda la contención, además social, que implicó ese sistema. Bueno, y empezamos a laburar con, en ese momento eran órdenes de compras, de contratación directa, digamos. Laburábamos con el Estado, facturábamos, hacíamos la producción y el Estado nos pagaba. El año pasado tuvimos unas charlas con el Ministerio, porque, bueno, veníamos con poco laburo, entonces nos propusieron con otras cooperativas armar un convenio en vez de una orden de compras. ¿Por qué un convenio? Porque había cooperativas que por ahí no estaban de todo al día con lo administrativo, porque todo eso lleva tiempo, tiene un costo, y si no hay laburo a veces se complica. Nosotros dijimos que sí, solidariamente, con el resto de las cooperativas, y, bueno, en marzo del año pasado firmamos el convenio. Nos pusimos a laburar. En noviembre hicimos la última entrega. Con esta entrega, en diciembre, hicimos la rendición, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer, pero fuimos a la oficina de administración del Ministerio, nos explicaron cómo hacer la rendición, presentamos todas las facturas, los remitos de entrega, y, bueno, presentamos todo. En abril de este año nos visitaron del INAES, que es como nuestro organismo natural de control, y nos volvieron a pedir la rendición, dieron los libros contables, los libros administrativos, incluso le entregamos el extracto bancario. Bueno, todo bien. Después, en mayo de este año, nos intiman de la ahora Secretaría de Desarrollo Social a presentar otra vez toda la rendición. Bueno, la presentamos, y llegamos al día 14 de agosto, donde nos allana la Policía Federal, con una orden de allaramiento y secuestro del Juzgado Federal de Quilmes. Y, bueno, nada, entraron, pasaron a la cooperativa, vieron todo lo que querían ver. Nosotros no teníamos ahí los libros contables y todo eso, porque, bueno, no están ahí, o nos ofrecimos a ir a buscarlos y presentarlos, nos dijeron que no. Y, bueno, ahora quedamos como que nos iban a volver a citar del Juzgado de Quilmes. Está acompañándote Laura Montero, del equipo psicosocial. Laura Montero, que también es psicóloga social. Ella después, si quieren, les puede hablar un poco de todo el laburo social que hace la cooperativa. ¿Y qué es lo que te podés hacer ahora con el tema administrativo? No, nosotros el tema administrativo lo tenemos al día, digamos. Terminado y presentado, sí. Está todo terminado, presentado, incluso cualquiera puede ir a la Secretaría ahora de Desarrollo Social. Siempre tuvimos un legajo impecable. Lo seguimos teniendo, porque de hecho hemos presentado toda la rendición como correspondía. Entonces, es un poco, da un poco de bronca y es un poco doloroso esta situación. ¿Qué se supone que pasa? ¿Cuál es la causa del allanamiento? El allanamiento lo pide el juez Cercolini. Salió una nota en Infobae, donde hay todo un cuadro que despliega los nombres de las cooperativas. Y hay algunas cooperativas, incluidas las nuestras, además un cuadro de mala fe, porque aparece como que nosotras debemos la última entrega de guardapolvos. Y digo de mala fe, porque está... Nosotros supuestamente, según ese cuadro, habíamos entregado 2.100, que está dibujado chiquitito en azul, y debíamos 900, y eso está gigante en rojo. Por eso digo que es de mala fe. Bueno, y esa nota de Infobae supuestamente... ¿Ustedes entregaron los 3.000? Nosotros entregamos los 3.000 guardapolvos. ¿Y tienen recibo de eso? En noviembre del año pasado. Sí, tenemos los remitos. Y entonces... De hecho, hola, buen día. ¿Cómo están? Perdón, para sumar a lo que decía ella, a Silvia, ¿no? ¿Qué tal? Está entregado en tres organismos diferentes, digo, a lo largo, desde el año pasado hasta hoy, digo, está entregado toda la información que se nos requirió, que la entrega está en tres espacios diferentes. Por eso también esto que dice Silvia, de que es mala fe, y tal vez también lo entendemos como un poco, como un intento de... ¿De qué? O de prestigiar o de amedrentar de alguna forma los espacios para nuestra cooperativa, ¿no? Que un poco lo que contaba Silvia, esto de que nosotros somos psicólogos y psicólogas sociales también en la cooperativa, tenemos todo un dispositivo de acompañar a las familias del barrio, ¿no? Tenemos... En su momento teníamos un dispositivo... ¿Qué crees que son una guerrilla izquierdista? Patotero laburante. Porque son medio locos estos tipos. Y es un poco, es un poco eso lo que... No te interrumpo, Lau, seguí, seguí. No, bueno, esto, pensábamos un poco que tiene que ver con estigmatizar a veces los espacios como que venimos como resistiendo a políticas, ¿no? Que hambrean a la gente, ¿no? En su momento nosotros teníamos un dispositivo de entrega de alimentos que acompañábamos... Más o menos convocaba a 250 familias, ¿no? Entregábamos alimentos. Hoy eso ya no lo tenemos. Horacio, pero te quería hacer una pregunta. Sí, la pregunta, chica, ya que nombraron a Alfredo Moffat. ¿Qué diría, qué haría Alfredo frente a esta situación? Qué lindo, Alfredo. Ella fue alumna de Moffat. Yo tuve la suerte de conocerlo, de estudiar con él. Bueno, Alfredo decía que... Esto no se lo escuché a él, sí se lo leí en alguna entrevista y hablaba puntualmente de las escuelas, ¿no? Y creo que le compete también a los espacios como nuestra cooperativa, que somos la primer trinchera del angustia y del dolor popular, ¿no? Y creo que hoy nuestra tarea es seguir en los territorios, seguir como resistiendo, acompañando las problemáticas de la gente como podamos, con las herramientas que, en nuestro caso, como psicólogos sociales tenemos, de contener, de intentar de alguna forma reparar los dolores de la gente. Me parece que es más la contención hoy que podemos generar en los espacios que algo más... Esto que decía, ¿no? Antes teníamos el dispositivo de entrega de alimentos, que además nos servía para recibir todas las problemáticas de la gente, pero bueno, hoy es más salir y acompañar desde la contención emocional, me parece. Y ante esta agresión, ¿la cooperativa Fátima está en riesgo? Nos tenemos que preocupar mucho, poquito o más o menos. No, yo creo que no. Nosotros vamos a seguir resistiendo como podamos. Si nos citan a declarar, iremos a declarar. El tema es que, bueno, estamos sin laburo. Entonces, económicamente hay un tiempo para resistir, pero nosotros somos un equipo más allá de las compañeras que son las que hacen la producción, somos un equipo de voluntarios. Así que la voluntad va a seguir ahí, firme. Militantes. Claro, militantes. Militantes. Exactamente. Y peronistas. Eso es lo que les duele. ¿Cuántos socios son en total en la cooperativa? En la cooperativa, en este momento, son 11 socios. Y después es todo un equipo de colaboradores, ad honorem. Así que, bueno. ¿Y la base de la producción de los guardapolvos se hacían con 11 personas? No, en realidad son un poco más. Lo que pasa es que algunas por ahí van y vienen de acuerdo a cuando tenemos trabajo, cuando hay más trabajo, cuando hay menos trabajo. Esos son los registrados, digamos. Del equipo es un poco más amplio. Después también tenemos que un poco también es un dispositivo psicosocial de tener talleres familiares. Tenemos un tallercito que es en esto de vincularnos también con la iglesia. El mario cocinadora se llama un taller familiar de una de las compañeras. Que bueno, por distintas problemáticas a veces las compas no pueden venir al espacio porque tienen hijos con alguna enfermedad o por enfermedades propias de las compañeras. Entonces, la idea un poco es como poder... Son parte de la cooperativa pero fuera por las distintas problemáticas que pueda ocurrir que no puedan ser convocadas al espacio de la COPE. Más o menos, ¿en qué zona trabajan ustedes geográficamente? Nosotros... Estamos en la Isla Maciel. Isla Maciel. Esa de Llanea. Esa de Llanea, del municipio de Llanea. Veo. Y ahí, bueno, la municipio de Ferraresi del municipio de Ferraresi. ¿Hicieron contacto con Ferraresi? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos... En abril de este año nos visitó el compañero Ferraresi con Magdalena y estamos en contacto. Lo que pasa es que, bueno, la Intendencia también tiene sus problemas. Está tratando también de cubrir necesidades y cuestiones que por ahí recortó Nación. Así que... Pero sí, estamos en contacto. Sí, el vínculo con el municipio está, de hecho... Habrá que refugiarse con el gobierno de la provincia, ¿no? Como en tantos otros temas. Compañeras, esa cooperativa es la misma que cuando el padre Paco le comunicaron desde La Plata en el gobierno de La Vidal que tenía que reconvertirse, que era una cooperativa textil y se tenía que reconvertir y él dijo que con las máquinas de coser no puedo hacer empanada. Es la misma. Ah, tienen... Tienen un... un recorrido largo, muchacha. Sí, sí, sí. Desde... Desde 2009. Sí, sí, sí. Sí, tenemos un recorrido. De hecho, el espacio, la COPE es... Digo, todo el laburo que se viene haciendo hace 15 años la cooperativa tiene espacio propio. Eso también es una de las ventajas que tenemos en esto de poder resistir. Bueno, no te metas con las mujeres, mi ley. Son bravas, son bravas. Bueno, por lo menos lo hemos puesto en evidencia en el programa. Lo vamos a distribuir esta información compartida con ustedes y en todo lo que podamos hacerles útil a su disposición. Bueno, muchísimas gracias compañeros y algo cortito. Claro. Un abrazo a la familia personal y futbolera de un hincha muy reconocido del Club Santelmo, Richard Pavón, que falleció y bueno, quedará en el corazón del barrio. Un abrazo grande para todos ustedes y bueno. Nosotros ya hemos constatado que Alfredo Moffat está en el comando celestial. Sí, sí. Sí, claro que sí. nos va guiando un poco ahí los pasos. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Un gusto, eh. Hasta luego. Muchas gracias. Estuvimos con Silvia Prado y con la querida Laura Montero de la cooperativa Fátima de la isla Maciel, dando a conocer los aprietes del gobierno de Millet. Tienen varios problemas estas chicas. Primero, son mujeres. Segundo, hablan de cooperativa, no hablan de renta, no hablan de bienes privados. Son peligrosas. Yo creo que son peligrosas. tremendamente peligrosas. Son más de tres, como decía el perfecto aquel de encanar cuando había tres tipos juntos de encanarlo, bueno. Son más de tres. No, están en el horno estas chicas. No, y además quieren trabajar, son más peligrosas todavía. Y quieren laburar para los otros. Claro. Es pelote. Qué linda, qué linda la gente. Qué hijos de puta estos tipos. Ay, Dios.